¿Cómo quiere que consiga 500 mil dólares en dos días? ¿Dónde está mi hijo? El dinero. ¿Por qué me están haciendo...? Te puedo adelantar que es un remake con un plus. Porque los escritores, como es la misma pluma, y conocían la historia, ahora le dieron un plus, empezando por mi personaje. Podrás ver, si tú conoces la historia, cuando la veas, que el personaje tiene un trabajo activo, activo diferente a como han hecho los otros personajes, lo cual creo que es una propuesta interesante, porque han hecho, mis otros compañeros hicieron un gran trabajo, pero creo que ahora se hizo un producto con unos toques diferentes, lo cual le va a dar otra dimensión. Y creo que eso va a ser atractivo para todos los que conocen la historia, ¿sabes? El ver este personaje dimensionado y llevado a sus últimas consecuencias. Porque siento que ahora lo llevaron a sus últimas consecuencias, verdaderamente. Mira, creo que mi compromiso con el público es ese. Siempre estarme refrescando, siempre estar buscando, y como te dije, creo que el actor estamos abiertos a seguir siempre estudiando, estudiando y aprendiendo. No es que me vaya a quedar haciendo siempre personajes así, sino que es bueno poder salir y ver otra textura de lo que puedes hacer para poder abrir ese arco dramático que uno tiene y seguir haciendo cosas, ¿no? Mira, yo soy una persona que me deshago muy fácil del trabajo en cuanto a la inmersión. Yo llego, doy el 100% en el set y saliendo, pongo una maletita como un muñequito, lo pongo ahí y ahí lo dejo en la puerta esperándome para el día siguiente. Llego, estudio, estudio a nivel técnico, memorizo, entiendo, porque ya el personaje ya va preparado, el personaje ahí está, pero sí prefiero que me espere en el set, porque sí, este personaje no hay que llevarlo a casa. ¡Gracias!